Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Igualmente, Raúl. Muy bien, buenas tardes. Excelente. Bueno, vamos a hablar de una empresa realmente innovadora, una empresa interesante. ¿Qué es Marques y Asociados? Marques y Asociados es una de las constructoras, Raúl, más importantes hoy a nivel país. Tiene un sistema propio que le permite a las familias llegar a la casa propia de la mejor manera. Ya que en este sistema que nosotros contamos hoy, financiamos el 100%, totalmente en peso, sin anticipo y en tren inicial. Y las familias les permite a través de un aporte mensual en peso y fijo, que se adecua a la realidad financiera, no ponemos cuotas, no limitamos a la gente, poder llegar a su casa de la mejor manera. Nosotros en nuestro sistema, hoy tenemos tres líneas de construcción, ¿sí? Nosotros realizamos construcción tradicional, ladrillo y cemento, con sistema de llave en mano. Quiere decir que la familia lo que va a tener que hacer es habilitar los servicios y llevar a su mobiliario. No va a tener que estar pensando en otras cosas, si tiene que hacer la platea, la plataforma, si tiene los sanitarios, si está pintado, la instalación, listo para evitar. Nosotros en nuestro sistema, como te decía, tenemos tres líneas. La primera línea es hasta 75 metros, que es la línea estándar, de ahí a 150 es la línea housing, y más de 150 es la línea premium. Nosotros en cada una de estas líneas ya tenemos las tipologías ya establecidas, en uno, dos, tres dormitorios, con las distintas variables, en una planta, en dos plantas, con cocina separada, cocina integrada, baño en suite, vestidor, antibaño, ya tenemos 17 tipologías, hasta 150. Bien. Y aparte, 150, si la familia tiene un proyecto propio, se lo llevamos a cabo, o se sienta en el área de programación con el arquitecto y diseña, yo quiero una casa de tres, cuatro dormitorios, uno, una planta, dos plantas, quiero que sea de la medida de esto, se la diseñamos con el proyecto de diseño personalizado. La idea de diagrama de casa presente, la adjudicatario a usted y a usted le diagrama la casa, ¿cómo es el tema? ¿O ustedes tienen, además de esos modelos estándar? Nosotros tenemos 17 tipologías hasta 150, no tenemos tres o cuatro, tenemos 17 que se adecúan a la realidad para la persona que es sola, un matrimonio joven, familia tipo, familia numerosa, tenemos distintas opciones, una planta, dos plantas, con distintas, como decías, prestaciones, que tienen dos baños, baño en suite, entonces tenemos 17 tipologías, hasta 150 no tenemos que amoldar mayormente a eso, pero no tenemos tres o cuatro, las familias tienen en un dormitorio... Está bien, pero digo, si la persona, a ver yo, te le quiero modificar algo de lo que ustedes me ofrecen, ¿se puede hacer? Se puede re-diseñar algo, porque si no, como ya tenemos eso, tendría nuestro diferencial, cuál es en cada una de las provincias, porque este sistema que se tratamos de Jujuy es Tierra del Fuego, es el tiempo y el valor del metro cuadrado de los que nos hace distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema, como te decía, financiamos el 100% sin anticipo de entrada inicial, y nuestro sistema, entre los meses 12 y 36, de acuerdo a los aportes que ha dado en la FAMI, nosotros le construimos la casa, la FAMI tiene opción a partir del mes 12, o a partir del mes 24, o a partir del mes 36, para empezar a construir. Nosotros en nuestro sistema, el primer año no construimos, Raúl, por dos razones, una de ellas, evaluamos lo que es la conducta y la gente, y la segunda, la más importante, es por nuestra forma de trabajo. Nosotros hoy construimos muchas casas, al mismo tiempo, en distintos lugares. Entonces tenemos una logística para la parte material, para lo que sería la copia de los mismos, y otra para la parte de recursos humanos, que murió arquitecto, ingeniero, contratista, que nuestro sistema lo tenemos mensualizado. Perfecto. Entonces hoy, Raúl, podemos ofrecer un muy buen producto final de primera calidad, en cada una de estas tipologías, a un valor del metro cuadrado con construcción tradicional de sistemas de ave en mano, muy bueno. Hoy, acá, todas las provincias tienen su índice de la Cámara de Construcción. Acá está el índice CIRCOT, que es elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Este índice marcó, que es una tipología hoy, de 77 metros cuadrados, sí, es uno de los últimos, en realidad, marcó que hoy ese valor del metro cuadrado con construcción tradicional del sistema de ave en mano, lo que hacemos nosotros, hoy está en 81 mil pesos. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Por eso el tiempo y el valor, lo que nos hace distinto. De acuerdo a este índice, en cada una de las provincias, nosotros estamos entre un 40 y un 70% menos. Bien. Hoy nuestro valor del metro cuadrado es de 27 mil pesos. Y me dicen la gente, che, ¿por qué? Porque hoy nuestro sistema hoy contamos con más de 25 mil aportantes, con un promedio mensual más o menos de 25 mil pesos. ¿Sí? Eso es lo que le ingresa a la empresa por mes, y gran parte de ese capital para la compra de material y acopio los mismos, que es lo que nos basamos precisamente nosotros. Bien. Y nuestro sistema, el aporte de uno, ayuda a construir la casa a los demás aportantes. Y el aporte de ellos ayuda a construir su casa. Por eso podemos ofrecer un valor del metro distinto. Es sin ser un sistema solidario, digamos. Es un sistema, como todos los sistemas hoy, es decir, cuando uno compra algo, se puede comprar en efectivo, con crédito, con distintos sistemas. Hoy es un sistema propio que le permite a las familias poder proyectar, porque ese valor del metro cuadrado, para que uno tenga una idea, una casa de hoy, 100 metros cuadrados, hoy sale, de acuerdo al lugar y quién le construye, sale entre 60 y 90 o 95 mil pesos. Esa misma casa con nosotros hoy sale 2 millones 700. Por eso, uno si dispone del tiempo, hoy nosotros le ofrecemos en cada una de las provincias el mejor valor del metro cuadrado. ¿Y cómo le está yendo en San Juan? Y nosotros estamos hace un año y nueve meses, digamos, arrodurando este sistema acá en San Juan. Nosotros hoy ya tenemos más de 350 familias con nosotros. En nuestro proyecto, ya hay dos familias que ya están esperando lo que es la aprobación de la parte de planeamiento, aprobación de los planos, porque después cuando uno llega al mes 12, 13, dependiendo de cada familia, para empezar a construir, entra en la fase de programación, diseña su casa, ve cómo termina de pagar su casa en cuotas fijas y en pesos, siempre hablando de fijas y en pesos, que le permite a la familia proyectar de la mejor manera la construcción de su casa. Entonces, en Santa Lucía, estamos esperando que el municipio, lo mismo que en Chimbas, son las primeras casas en esto y hay mucha gente que está en programación en la etapa esta que está definiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los materiales que usamos en nuestro sistema son de primera calidad. De lo que es cerámico, pintura, abertura de aluminio, puertas placas, en la cocina, el mueble bajo mesa MDF, Mese Granito, la bachas Johnson, la grifería, baño y cocina, alfébe, Canería Sistema. Todo espectáculo último. Primera marca. Sí, primera marca. No se escátima en lo que es cuestión de materiales para una vivienda estándar que para una premium. Son exactamente los mismos. Se utiliza exactamente la misma calidad de material. ¿Cómo es el tema del terreno? Bueno, en el caso que la familia que no posee el lote, lo que hace la empresa cuando llega a una etapa que se llama programación de obra, cuando va a ir a programar la obra, marca y asociado, te facilita un capital de hasta un millón de pesos para que vos puedas comprar el terreno. Hay mucha gente que lo ve de atrás para adelante y dice, primero voy a buscar el terreno y después empiezo con la casa. Y sería la idea, digamos. Y mira, lo está viendo al revés. Ajá. ¿Por qué? Te lo explico porque, claro, con el sistema nuestro es al revés. Le vas ganando tiempo al tiempo. Hoy congelas condiciones comerciales a 27 mil pesos el metro cuadrado. Bien. Vos ya vas a saber dónde vas a estar parado, los montos que vas a tener que integrar al momento de construir y después tener la plata en lote, tener la solución. Claro. Vos le ganaste tiempo al tiempo, ya tenés 12 aportes, 24 aportes y llegado el momento, marca y te facilita ese capital para que vos compres el terreno y lo devolves en 10 años y tenés la solución. Vas a pagar la casa en cuota fija y en peso hasta en 7 años y después vas a tener que devolver el préstamo del lote. Claro. Eso justamente iba a preguntar. ¿Cómo es el tema de terreno y cuota? ¿Se puede unificar o primero una cosa y después la otra? Primero vos vas a empezar pagando la vivienda. Bien. Vos vas sobre la vivienda al 100%. Una vez que hago marque, te facilito el capital para comprar el terreno, después te facilita para que pagues las dos cosas al mismo tiempo. Perfecto. Qué bien. Bueno, y está considerado el plan de ejecución de obra, digamos, estimativamente entre casa y terreno ¿de cuántos años? ¿O depende de la cantidad de...? Eso lo determina cada familia. A partir del mes 12, nosotros, ¿cómo funciona? Nosotros necesitamos un porcentaje que la familia pueda integrar del mes 12, que no lo fija ahora, como dice Carlos, fijar ahora. Entonces la gente puede proyectar de acuerdo a la tipología que eligió, multiplicamos, en este caso, por 27, sería el valor nominal de su casa. Y sabiendo qué es lo que hoy le queda como aporte mensual, 15, 20, 50, 100, porque cada familia es distinta, saber dónde el mes 12 está parado. Entonces nosotros necesitamos un porcentaje que lo puede integrar del mes 12 hasta el mes 23, que es un porcentaje que es el 70%. Si la familia no llegó por esas condiciones, tiene la posibilidad de a partir del mes 24 al mes 35 con el 50%, va descendiendo. Si no, a partir del mes 36 con el 40%. Ese porcentaje, Raúl, queda fijo ahora. Queda fijo. Entonces, 70, 50 y 40, entonces yo hoy sé dónde estoy parado, qué es lo que necesito, elegí la tipología tal, mi aporte es tal, el 70, el 50 y el 40. Yo sé que en 12 meses hago tal aporte y me falta tal diferencia. Por ahí uno va ajustando, che, tengo un capital, tengo un ahorrito, presto una platita, me den, vendí algo. La realidad es familiar distinta. Entonces, acá no le prestamos plata, la gente va a decidir. No hay sorteo, no licitación. Acá la gente decide a partir del mes 12, porque puede llegar a empezar a construir en el mes 12, 13, 14, 15, 18, 30, 40. Eso lo va a determinar cada familia a través de su realidad. Porque hay mucha gente, como decía Carlos, que en este sistema es para la gente que tiene el lote y no tiene el lote, pero hay gente que alquila, hay gente que vive en el caso de un familiar o una casa prestada. O la problemática de la Argentina... El déficit de vivienda es altísimo. Es altísimo en San Juan y en todo el país. Todo el país, 55%. Ustedes que están en todo el país, ¿cuál es la particularidad que encuentran en la provincia de San Juan en cuanto a construcción, sistema de construcción, qué sé yo, qué es lo que les pide la gente? Nos pide la construcción tradicional. Mucha gente averigua... Tradicional, o sea, ladrillo. Ladrillo, hierro, ladrillo, cemento. Nuestras viviendas cumplen con esas normativas, son casas antisísmicas, tenemos que trabajar por lo que establece la provincia, ¿no es cierto? Son casas antisísmicas. Vienen de otras constructoras o han averiguado por casas prefabricadas y, como le digo yo, es más o menos como la casa de los chanchitos y te va la casa prefabricada. Estamos en una zona sísmica. Te agarra un movimiento como hubo hace tres meses atrás. Sí, la va a tolerar. Perfecto. Pero tiene sus consecuencias. Bueno, se está poniendo muy de moda que en San Juan el durlo. El durlo, sí, fibrocemento, durlo, construcción en seco. ¿Qué pasa? Liviar. Es cuestión de gusto y de acuerdo a la posibilidad de cada familia. Hay familias que pueden decir, bueno, yo llego a esto. Perfecto. ¿Qué pasa? Te termina saliendo más caro una prefabricada. Tenés que hacer la platea o la plataforma, el cimiento, revertir, la grifería, sanitarios, ¿me entiendes? Y hoy estás manejando un precio de 27 mil pesos terminado, llave en mano que vos estás pagando la mano de obra, también la logística y los materiales. Claro. No tiene, no tiene objeción, no tiene objeción el sistema. Es cuestión de animarse, darle el primer paso y, como te digo, siempre aporte, fijo aporte del proceso previo a construir, cuota una vez que se largó la obra. Esas cuotas vos las vas a poder financiar a la casa, el saldo que te quede a pagar hasta en siete años en cuotas fijas y en pesos, firmando ante escribano público, pagaré. Bien, bien. Bien, entonces, esa es la tranquilidad que le damos a la gente, que se asesore, que pregunte, estamos en nuestra oficina en Hiper Libertad, en horario comercial, como quien va al patio de comida, viste la entrada de los cines, a mitad de pasillo, ahí nos encuentran en horario comercial, traemos bonificaciones para lo que es este fin de semana, nosotros estamos hasta el día domingo, en todo lo que es la luminaria LED, y esto, hacemos hincapié porque es una bonificación costosa, estamos hablando cerca de 250 mil pesos de luminaria LED exterior, bien, y otras bonificaciones extra, bueno, que le explicamos a la familia cuando se llegue y le explicamos de la A a la Z, que sepan dónde van a estar parados, lo más importante es la letra chica, por supuesto, nuestro sistema, Raúl, se llama aportes claros, ¿por qué aportes? porque nos acomodamos la realidad de cada familia con un aporte en una cuota, y claro, porque le mostramos cómo es el proceso ante el arranque de principio a final, la primera parte es la parte de aporte que nos denamos, cuando uno llega al porcentaje, si al mes 12, 13, entra en la parte de programación, que es la parte más importante, tiene la parte financiera donde se va a tomar el tiempo necesario para ver, yo puedo pagar mi casa, también voy a pagar en tantos años, en 1, 2, 3, 5, y después diseña, confirma la tipología porque por ahí puede cambiar, nosotros vamos sumando nuevas tipologías y por ahí elige una tipología de 80, le gustó la de 85, puede pagar esos metros de diferencia o baja, che, no me gustó el 75, baja los metros, le queda a favor suyo y diseña, ahí su casa, le ponemos la cartilla cerámica, usted le va a decir qué cerámica le va a poner en su piso, lo mismo con la cartilla de pintura exterior, exterior, en el baño, en el baño, el baño de la eje cerámico, el bañitorio, el insanitario, el tipo de techo, el loza o interior de madre, chaparforma, combinación de ambos, en el baño, si quiere, mamparo, bañera, eso lo decide la familia, no le entregamos una casa de uno o dos dormitorios que tiene, la diseña, porque es lo que uno busca, es decir, el aneglo más grande hoy y la problemática en Argentina, como decís vos, no acá en San Juan, es más del 55% de los argentinos que no tiene casa. Además tenemos la idea de que la casa es la mitad de la vida hecha, cuando uno tiene la casa tiene la mitad de la vida resuelta. Entonces, este sistema se diseñó para la casa propia, hoy nosotros empezamos, este sistema ya tiene, los próximos dos meses cumplimos ya ocho años, nosotros empezamos en Córdoba, después nos fuimos trasladando a Santa Fe los tres años, a los seis meses más, nos fuimos trasladando entre Río, cuatro y pico entre Santiago de la Estera y Catamarca, cinco años, La Pampa-San Luis, nosotros estamos hace un año y nueve meses acá en San Juan, un año y siete en Mendoza y a partir del año pasado en plena pandemia, el primero de junio del 2020 estamos en toda la Argentina, desde Jujuy Tierra del Fuego. Bien. Entonces, esa es una particularidad. ¿Cuánto dijiste que cantidad de sanjuaninos han consultado o han cerrado? No, no, 350 familias que ya están con nosotros, que ya iniciaron el próximo. De ahí va a terminar, como decir, si vas en el mes 12, 13, porque hay que cumplir, digamos, los porcentajes que la familia va a decir. Por eso acá no le ponemos trabas, no hay sorteo, no hay licitación. No es un plan de ahorro de auto. Mucha gente te dice, es un plan de ahorro de auto. No, nada que ver. Es un sistema. Está bien, está bien, está bien. La de ahorro es un sistema. ¿Celular, algo para consultar por parte del amigo televidente? Bien. Llamada perdida, WhatsApp, ningún problema. Es 351, Raúl, característica de Córdoba, 2, 41, 78, 58. Perfecto. Lo repito, creo que sale, digamos, van a estar pidiendo acá, el último siempre queda el número. Es 351, 2, 41, 78, 58. Ahí nos ponemos en contacto. Nosotros estamos, esto está en comercial. También vamos a, digamos, al domicilio. Vamos a decir, mira, vení, porque está también mi mamá que le interesa. O no tiene movilidad. O no tiene movilidad, o son muchos para trasladarse y coordinar horas. Entonces, también hacemos eso. Perfecto. Y le brindamos el mato del asesamiento, porque decía, desde programación, aprobación de plano, inicio de obra, entrega, después de antes, le mostramos todo de principio a final, porque, como dijimos nosotros, es, la casa es nuestra imagen. es lo que buscan, lo más importante. Entonces, hacemos las cosas bien nosotros. Por eso se llama aportes claros en nuestro sistema, Raúl. Bueno, Carlos, Alejandro, me da mucho gusto haberlo recibido. Espero que les vaya realmente muy bien en San Juan y es la primera de muchas charlas que seguramente vamos a... Exactamente, exactamente. Nosotros estamos hoy, ya la gente hoy, ya nos va conociendo más, digamos, hoy más allá en las redes y hay gente que dice, che, me anime, seguramente ya nos vio en las redes, uno escuchó, en otros medios, nos vio, digamos, somos sponsors en la eliminatoria, vamos a salir nuevamente de la selección argentina, hacemos publicidad también ahí, por eso hoy hay gente que ve Canal 13, Telefe, en distintos programas, también hacemos... Hoy estamos en todo el país, entonces, che, ah, mira, consulten, no pierden la posibilidad de informarse, sacarse dudas, consulta, porque hoy la casa, como decís vos, es una de las cosas más importantes, más importantes, que hoy busca la gente, marques y asociados, exactamente, en el hiperlibertad, estamos en el hiperlibertad, en el paseo, bonificaciones, es decir, hay muy buenas, y la gente se va a llevar un muy buen asesoramiento, va a decir, che, tenés todas las herramientas en la mesa, y decir, lo que va a hacer falta, es decir, puedo, damos para adelante, o no, es decir, nosotros tenemos gente que por ahí vimos los primeros meses, y bueno, era normal, porque, che, no los conozco, quiénes son, y hoy, normalmente, en las redes, en esto, ah, mira esto, mi amiga, tengo una amiga en Córdoba, cuando viajé de vacaciones, vi en esto, publicidad, lo veo en Canal 13, vi en esto, vi en tal lado, en las redes, en el Facebook, entonces, yo voy a decir, che, epa, sí, sí, entonces, eso marcó, es decir, es lograr, hemos achicado esa desconfianza, normal que hay, cuando uno va a un lugar distinto, y no lo conoce, entonces, nosotros ya, esto, es mínimo. Y el San Juanino es particular, muchas veces, llamando de Córdoba, haciendo el teletrabajo, y cuándo van a estar acá, porque quieren verte, quieren conocerte, es particular, es muy distinto al de Buenos Aires, Rosario, me entendés, así que bueno, estamos, lléguense, aprovechen hasta el día domingo, lo que se ha traído, que es muy importante, la bonificación, aprovechenla, sáquense las dudas, lléguense, lléguense. Muchas gracias. Por favor, ha sido un placer recibirla. Igualmente. Muy bien, Márquez y asociados, ya saben, cualquier consulta, en el IPE Libertad de la provincia de San Juan. Vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa. Música Música Música